Martes 22 de julio del 2014 ¿Qué? ¿Tiene pinta que van a proyectar alguna película o algo? Cine... es una pantalla para proyectar ¿Que no habrá ningún cartel por ahí? ¿Para cuándo? Pues si lo están poniendo ahora... ¿Para cuándo es eso? ¿Para cuándo es eso? ¿Para esta noche? ¿Qué van a proyectar? Una película ¿Sabes? Para todos los públicos, para niños ¿Pero sabes qué película? Sí, te cruzo ¡Epa! ¡Y dos! ¡Trac! ¡Vamos, dos personas! ¡Vale! 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 Gracias.